Pues aquí estamos en el conocido pueblo de la Sierra Madrileña de Colmenarejo El Templo de la Velocidad en FPV Esperemos que disfrutéis con el evento y que, bueno, que se repitan muchas veces Aquí tenemos al representante de la Universidad Politécnica de Madrid ¡Buenos días! ¡Buenos días! Un pedazo de evento, tío, un pedazo de evento y muy a gusto ¡Vamos! ¡Ole! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.